acompañarlos. Venga, para acá, aquí hay café además. Cristian, ¿cómo estás? No, muchas gracias ya. Este señor se llama Cristian Cajicá. Ya lo conocen todos hace poco. De hecho, esta semana le hicieron un muy buen reportaje a nuestros compañeros de los informantes. Cristian compitió, estuvo en el Dakar y estuvo recorriendo, bueno, Bolivia, Perú, Argentina. Argentina también, ¿cierto? Sí, Argentina. ¿Y Chile o no? No, Chile no. O más que van a llegar a Chile. No, este Dakar fue Perú, Bolivia, Argentina. Entonces, no había la entrada a Chile. Y después de toda la preparación, ¿entonces usted qué me dijo del café? Que sí, que no. No, yo lo tomé café. Claro, está mal, un deportista de alto rendimiento. Nosotros los deportistas de alto rendimiento no tomamos casi café, con algunas excepciones que voy a hacer a continuación. Bueno, Cristian, hermano, ¿cómo le fue? Porque también supimos, pues, que finalmente se tuvo que retirar de la carrera por problemas de la máquina, ¿no? Sí, sí, realmente, bueno, llegamos a Lima con unas expectativas, digamos, tranquilas de llegar a ser un Dakar muy completo, muy tranquilo. Llevábamos, es la segunda vez que llevábamos como equipo colombiano a otro piloto en asistencia. La asistencia es como el camión que va de campamento en campamento llevando las cosas, el mecánico y todo lo que necesita uno para hacer las reparaciones y las cosas de uno personales, de alguna manera. Entonces, eso se llama asistencia. Entonces, era la segunda vez que estábamos en esta dinámica realmente y eso complementa al proyecto. Eso lo que hace es que amortigua los gastos del proyecto un poco porque ese servicio se cobra. Hay equipos europeos, o sea, españoles, franceses, argentinos también hay, pero la gran mayoría son equipos europeos realmente. El Dakar es muy europeo y la gran mayoría son equipos europeos y, pues, pagarlos se vuelve muy costoso realmente. Entonces, nosotros por eso montamos el proyecto de hacer un equipo 100% colombiano que si bien fuera el piloto, el protagonista, pero que detrás de ese backup hubiera un equipo. Pero mire, esa máquina, el proyecto 100% colombiano significa que la máquina también tenía mucha tecnología colombiana. Ah, sí, total. El desarrollo de la moto lo hago yo. O sea, todo lo que es la estructura de navegación de los instrumentos, donde están los instrumentos. O sea, el hombre hace lo que técnicamente los especialistas llaman mecaniquear. Esa es la revisión. Sí. ¿Cierto? Mecaniquear todo el tiempo. Sí, exacto. Esa es la revisión técnica. Ahí te revisan absolutamente toda la moto que tenga todas las, todos los, digamos, todos los elementos requeridos para la prueba, ¿cierto? Entonces, digamos que tienes que tener un tanque de agua, tienes que tener, que no pueden sobrepasar algunas dimensiones de la moto, la parte de conexiones eléctricas de los elementos de seguridad tiene que estar bien puesta, los soportes tienen que tener unos soportes de caucho para que los elementos no se vayan a dañar. Bueno, en fin, tiene que tener toda la reglamentación. Pero, Christian, entonces el daño fue muy grave porque usted se tiene que retirar tercera etapa. Sí. Sí, es decir, no se ha cumplido ni la mitad de la competencia. Y el daño fue tan grave que ni teniendo asistencia ni teniendo nada se tuvieron que salir. Lo que pasa es que estamos en Pisco, ¿sí? En el desierto de Perú. Y realmente la accesibilidad a ese lugar es si uno como piloto casi no puede pasar. Allí hubieron equipos, el equipo de KH7 de camiones que asiste a algunos pilotos de motos, duraron tres días metidos en el desierto. Tuvieron que ir con un tractor, derrumbar parte de una duna porque terminamos metidos como todos en un cenicero y poder sacar el equipo. Ese es el cenicero. Ese es el cenicero. Ese es el cenicero. Entonces, miren la montaña que es y digamos que ahí lo difícil es que ya... Bueno, hubieron varias cosas. Primero que soltaron primero los carros. Entonces los carros hacían una huella, los carros y los camiones hacían una huella gigantesca. Entonces cuando nosotros pasábamos perdíamos tracción en la subida de la duna. Entonces, eso lo hacía bastante complicado poder subir. Y dos, primero la hora y la textura de la arena estaba demasiado blanda. O sea, tú acelerabas y quedabas enterrada de una vez. De una vez. Estaba... Realmente el terreno estaba bien complicado. Bien, bien difícil. Sí, pero ¿estaba previsto o es uno realmente se va encontrando con ciertas sorpresas, digamos? Sí, sí, realmente no es que uno... Yo siempre he dicho ningún Dakar va a ser fácil. Siempre dicen este es más difícil, este es más difícil, este es más difícil, este es más difícil. Pero... Mira la de Miles. Sí, eso fue en ese mismo cenicero. Es que ahí en algún momento habían casi 50 equipos ahí metidos. Metidos todos ahí. Sí, y fue difícil primero porque pues como la moto venía con problemas, se venía recalentando. Entonces, ella por encima de 5 mil revoluciones se limitaba. y tú para subir esa montaña necesitabas full, full, full energía de la moto y la moto por encima de 5 mil no estaba dando. Entonces, me tocó esperar para que se enfriara la moto y también esperar como decir un turno para subir. ¿Sí ven todas esas lineecitas? Bueno, pues esos son unos zanjones que es del tamaño de una rueda de un camión. Eso ahí no se ve tan grande pero realmente son unos zanjones grandes. Entonces, yo lo que hago es que espero un poco a que todo el mundo empiece como a intentar y que no se para subir y que den en un espacio porque realmente los camiones van dando muchas vueltas y ellos no tienen cuidado sobre... ¿Pero a la máquina que le pasó? ¿Se dañó porque trago... No, ya... ¿Se va a llenar de arena? ¿O qué? Ahí después de ese lugar yo salgo de ahí eso es a los 78 kilómetros de haber arrancado la etapa o nada y ahí estábamos... No, no habíamos avanzado prácticamente nada eran 260 kilómetros. Yo salgo de ahí alcanzo... Se enfría la moto me dan como un espacio y yo me mando y salgo de ahí y empiezo a avanzar. Llegó como al kilómetro 220 que es el último CP el último puesto de control. Ya estoy a 41 kilómetros de la meta. Tanqueo me rebastezco de combustible y arranco. Ya mi etapa arrancó a culminar mi etapa. Faltando 21 kilómetros culmino como una duna y ahí como un pedazo plano y entro en una piscina le llamo yo como de fest fest. F fest es... Es como sobre esa arena que están viendo una capa de polvo como polvo mexana. Talcos mexana. Algo muy fino demasiado fino. ¿Y profundo? Claro, los zanjas que ya habían hecho los carros eran una cosa muy grande. Entonces, cuando yo veo eso yo lo que hago es que acelero la moto a fondo porque yo digo ya ahí me voy a enterrar. Yo ya de paso lo largo que veo y con la velocidad que voy yo digo ya me voy a enterrar pero a ver hasta dónde avanzo. Entonces, haz de cuenta que es como si te echaron en una balda de tierra pero así literal encima y yo acelero la moto y espero hasta ver a dónde pasa porque todo se oscurece un poco y la moto se atravesa y pum se apaga. Yo ya duro ahí 40 minutos más o menos para tratar de sacar la moto de ahí empujada escarbando así como ven ahí la gente escarbando y sacando arena logro sacar la moto y la moto prende pero yo creo que como en ese afán de venir y de la temperatura y de la acelerada las bobinas de alta de la moto se como que se florean se rompen entonces la moto no daba aceleración no le iba a acelerar y pum prendía le metías cambio y le iba a acelerar y murió entonces empecé a buscar cosas de la caja un conector alguna vaina yo era como hasta las 11 y media de la noche ya obviamente ya empezó a quedar la noche y eso hay una cosa que llaman como el camión escoba y eso me sonó además muy gráfico como que va recogiendo lo que se quedó entonces como va faltando poco para la media noche llega el camión escoba porque pues está la gente en el cenicero cierto entonces tienen helicópteros y tienen gente ahí y llega el camión escoba porque ellos hacen cuenta que tienen como un televisor así como si este es grande donde ven cada piloto que está pasando y ellos lo están llamando a uno le están diciendo cómo está si quiere retirar con satélite uno de los aparáticos que lleva la moto que se necesitan en la revisión es un teléfono satelital con receptor entonces ellos saben dónde está pero te pueden llamar y tú puedes llamar pero no llamas al campamento sino llamas a Francia las centrales en Francia y ellos van informando a la organización ahí mismo entonces llega el camión escoba me dice llevas como cuatro horas y media acá estás bien entonces yo sí estoy bien igual te traen comida te traen agua te traen todo y entonces me dicen qué vas a hacer y yo le digo no yo voy a tratar de seguir o sea me quedan 20 kilómetros para pues para llegar a la meta seguramente llego y mi equipo de asistencia pues tiene el repuesto o lo que sea ahí puede ahí podemos hacer el arreglo en la moto pero pero tengo que cruzar esos 20 kilómetros y no no hay manera yo le había hecho el pare a todos los camiones y a todos los cuates que habían ahí pero la gente estaba como tan tan estresada por la etapa la dureza de la etapa que nadie estaba parando a ayudar entonces el del carro escoba me dice mira no te puedo dejar acá tirado porque estás solo si estuvieras con dos o tres yo pues les dejo comida agua y pues ustedes tratarán de resolver y de pronto lo resuelven y arranca pero solo no te puedo dejar entonces yo le digo bueno ¿cuál es la? pues obviamente eso es en francés entonces ellos ahí como el medio inglés que tienen y uno el medio inglés eso es como medio complicado me dicen no lo que podemos hacer es devolverte al puesto de control anterior y ahí miramos a ver qué pasa entonces bueno esto suben la moto al carro escoba el carro escoba es un camión de seis llantas seis por seis eso es una vulgaridad tiene un cajón atrás donde tiene cuatro asientos de competencia como si fueran un carro de competencia con cinturones de cinco puntos eso es una locura pues para meterse donde está uno que si le cuesta uno en la moto y me viene hace un camión y ellos pasan por ahí entonces nos devolvemos y cuando nos devolvemos nos dicen bueno nosotros vamos a pasar la noche ahí para mí en ese momento yo ya estoy fuera de carrera eso es lo que yo estoy pensando pero yo no sé qué es lo que está pasando adentro en el campamento entonces dentro del campamento toman la decisión de que van a dejar reenganchar a toda la gente los penalizan con los waypoints que le falte pero dejan reenganchar a la gente al siguiente día pero yo eso no lo sé entonces a mí me devuelve un competidor en la cuatria obviamente mi cuatria se queda en el camión escoba pero ellos dicen voy a pasar la noche acá cuando yo llego me dicen no 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 se puede reenganchar hay que buscar la moto como sea nosotros la traemos no sé qué entonces mi papá toma la decisión de meterse hasta el puesto de control donde estaba la moto duramos como 5 horas para llegar ahí desde el campamento y cuando llegamos ya no está el carro escoba y yo no puede ser entonces ahí esperamos como media hora una hora y bueno qué hacemos y ya lo que nos dicen es que el carro escoba va a llegar al bivaca y pues nosotros nos devolvemos a ver en qué momento lo vemos pero nunca lo ya llegó hasta el otro día finalmente digamos estos son los los avatares de una competencia que es considerada realmente la más difícil del mundo este año entonces los planes son los mismos volver a la carro pues realmente hay que tomar como cuatro intentos y ha podido llegar en solo uno sí eso los desmotiva o qué piensas claro no se siente bueno yo digo dos cosas o sea tienes mucho tiempo para pensar y mucho tiempo para para interiorizarte digámoslo así porque trabajas todo un año y trabajas en pro de esto ¿cierto? yo me preparo físicamente me preparo mentalmente preparo la moto preparo el equipo el lobby con los patrocinios que no es fácil o sea todo el año pedalee 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 y recoja la plata exacto entonces uno empieza a generarse como esas preguntas y esos conflictos pero a la final a la conclusión que yo llego es bueno si me quedo tranquilo con Dios porque sé que hice el trabajo con ciencia porque me preparé llegué allá digamos que pude tener la rampa de salida que es es ya un Dakar encima o sea todo ese año es un Dakar encima ya la parte del Dakar es como lo rico lo que uno disfruta la montada pero todo ese pre es como muy complicado el viaje hasta allá no porque uno lo ve y pues entonces uno yo tenía que llamar me mandas las imágenes entonces él hace prensa él va a conseguir los patrocinios él viene con él hay que entender es decir me parece que el deportista colombiano de alto rendimiento está muy solo sí y digamos que ahí es donde donde uno donde uno empieza a entender esas esas limitantes que tiene con esos resultados aquí es como ay pero es que entonces llegó de 15 o llegó por ejemplo Santi que es un amigo mío que corrió en motos llegó de 68 69 ah pero es que llega de 69 yo mire vaya consiga los patrocinios prepárese para un Dakar y afróntelo y llegue de 69 y llegue de 69 a ver si eso llegue de 100 llegue 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 que es campeón del Dakar ahorita fue campeón un chileno pero Rafael Sonic en un en un documental o en un reportaje que hizo decía que todo el año había estado preparado y su preparación era enfocada a que no tuviera ningún desgaste de energía adicional que no fuese la preparación del Dakar imagínese pero usted nos perdió en las dunas porque le preguntamos que iba a hacer y nos metió por allá nos metió al cenicero y no salió finalmente está pensando en que tomarse un tiempo y volverlo a intentar no no sé no no lo tengo que evaluar porque porque pues es un desgaste muy grande seguramente esto yo hago esto por pasión y por lo que me gusta hacer y seguramente termine sí pero con todo lo que cuentas es muy complicado pero es difícil y entonces se vuelve un tema muy complicado a ratos y también las fechas son difíciles uno está todo el 31 no está lleva uno lo que tú dices 4, 5, 31 es por fuera de la casa y el diciembre no existe porque el diciembre está todo en pro del Dakar claro claro entonces tienes que como de alguna manera no sé si tomarme un tiempo de descanso hay unos rumores muy muy grandes de que el Dakar va a estar demasiado cerca de Colombia y seguramente vamos a a mirar cómo empujamos esa parte de que el Dakar venga a Colombia tengo toda la impresión de que este hombre por más cansado que esté no eso se lleva en la sangre tengo una impresión tengo una impresión completa se lo dice porque acaba de terminar pero es lo que pasa un par de meses no estoy muy cansado de decir que no tengo la impresión de que hay que borrar esta grabación porque eso no va a ser Cristian campeón gracias hermano no 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 a ustedes por invitarme por dejarme compartir este este tramo de 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 mi vida que es bien importante y explicarle a la gente el por qué porque a veces la gente queda muy confusa en la información a veces es muy no se sabe no miran las aplicaciones y es muy difícil felicitaciones porque ustedes primero que todo está está aquí está sano salvo completo que terminaron Dakar así este bien así pues no haya podido hacer todo el recorrido de todas maneras como usted ha dicho un gran esfuerzo felicitaciones no y y quedo tranquilo y la gente puede quedar tranquila que lo di todo o sea me la guerrilla hasta el final o sea hicimos lo que más pudimos incluso el primer día en algún momento uno dice me pucha sin acelerar porque iba con un Dakar tranquilo no pensándome acelerando toqué el puesto 16 entonces yo decía y si eso fuese con todas las ayudas adicionales como sería el tema yo creo que tenemos potencial hay que trabajar pero nada muchísimas gracias a todos los televidentes y a ustedes por invitarme aquí al programa despierta Bogotá volvemos con música doctor Cápula con nosotros ya volvemos